Olivia Newton-John, ella visitó nuestro país, estuvo para una tremenda presentación y obviamente quisimos recibirla con el obsequio correspondiente al más puro estilo de los años 80. Con la mejor energía y accequible para todos quienes le pedían una foto. Fue como Olivia Newton-John saludó a sus fans después de 20 años. ¡Wow! Hace tanto tiempo. Es bastante. Estoy emocionada de ver cómo luce ahora. Pero además de su show, aseguró que le gustaría conocer parte de la fauna de Guayaquil. Quiero ver monos y papagayos. Y es con Olivia Newton-John, es una activista de los derechos de los animales. Tanto así que en 1978 decidió cancelar su gira por Japón, ya que se unió a una marcha por los calfines, lo que ha hecho que se la considere una mujer de éxito. Ama lo que haces. No te rindas. Sigue adelante. Sé tú misma. No importa lo que la gente te diga. Sé honesto contigo y piensa en ti. Si te gusta, sé apasionado y sigue adelante. Y ya que esta exitosa cantante, actriz y activista de los animales está de visita en Guayaquil, un regalo al estilo gris teníamos que darle. Tengo un regalo para ti. Es una legging sintética de cuero. Es para ti. Es para el show. ¡Oh, por Dios! Pienso que tú deberías usarla. ¿Es tu talla? Se ve muy pequeña. No lo sé. Bueno, pero lo importante es que con su buen humor lo recibió. Tidia Aguilar, en corto. Claro que le quedaba nuestro regalito. Si ella se mantiene súper bien, tremendo concierto también. Ojalá se haya dado el tiempo de conocer un poquito más nuestra ciudad y que regrese muy pronto. Momento de hacer una pausa. Ya volvemos con más.